... Exija videocassettes originales. Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor, que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos de autor. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Quienes reproduzcan, plagien o comuniquen públicamente la totalidad o parte de su contenido, sin la autorización expresa de su titular, incurrirán en un delito castigado con penas de hasta cuatro años de prisión, multa de hasta 36 millones de pesetas e inhabilitación especial de hasta cinco años. Las fuerzas de seguridad, siguiendo instrucciones precisas del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado, perseguirán tales actividades por constituir un delito tipificado en el artículo 270 del Código Penal. La Fiscalía General del Estado,